Los servicios básicos, empezando por la basura, por decirlo de alguna manera, pues ahorita tenemos el apoyo incondicional por parte del departamento de limpia de aquí, perdón, del municipio. Nosotros hemos coayuvado, nosotros estamos cooperando con ellos, apoyándolos en la recolección en algunas calles de aquí de la comunidad. Esto lo hicimos con el, pues obviamente con el ánimo únicamente de servir aquí a nuestra gente, ya que de todos es sabido, pues el parque vehicular con el que cuenta el departamento de limpia, pues no es el adecuado. Entonces nosotros, desde que el señor Samuel Córdoba asumió el cargo de, no sé si sea el titular, pero encargado del departamento, pues tuvimos una plática con él, con el secretario de gobierno y llegamos a la conclusión de que, pues teníamos que hacer un trabajo en conjunto y así lo hemos venido haciendo desde hace aproximadamente cuatro meses, cosa que nos da mucho gusto que se ha avanzado en algo, por supuesto que nos falta mucho por hacer. El servicio de la recolección aquí en la comunidad, pues es prácticamente todos los días por la mañana. Este, en el área del estacionamiento es donde tenemos un poquitito más de problemas, porque pues el camión que se encarga de descargar los contenedores, pues casi siempre lo tienen en el taller, y es por eso que por ahí tenemos ese pequeño problemita, pero estoy seguro que con el apoyo del departamento y del municipio mismo, pues tenemos que salir adelante con esto. Nosotros estamos en la mejor disposición. Si ustedes se fijan, pues aquí la entrada principal de nuestro pueblo que era, la verdad es que sí, daba mucha pena ver los montones, los cerros de basura que se acumulaban a raíz de que no era muy continua la recolección, por lo que le comento del parque vehicular, pero desde que nosotros asumimos esa tarea, pues tratamos de mantenerlo limpio. ¡Gracias!